Yo digo que este es tiempo de palmeras. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo vivía en Puerto Rico, que tuve la dicha de vivir en Puerto Rico, soy observadora y observé mucho las palmeras, como durante los huracanes, durante las tormentas, son flexibles. Se doblan, se doblan muchísimo, parece que ya no van a resistir más y sin embargo cuando la tormenta pasa, se elevan y siguen estando casi intactas. Además han tenido la inteligencia de abrir sus hojas, no son hojas cerradas así, son hojas abiertas para que el viento pueda pasar por medio y les permita resistir más esas tormentas. A nosotros, por lo menos a mi generación, nos enseñaron que había que ser como el roble, inflexible, duro, se parte pero no se dobla. Bueno, ahora es todo lo contrario. Este es tiempo de palmeras, es tiempo de saber ser flexible, de saber fluir con lo que viene. Y ser flexible no quiere ser débil, ser flexible quiere decir ser inteligente y adaptarse al momento que la vida nos pone por delante. Así que seamos como las palmeras, seamos flexibles en esta tormenta para después poder elevarnos y ser tan hermosos o más hermosos que antes porque la verdad es que después de la tormenta, como decíamos en el poema de ayer, uno puede volver más bello, más fuerte. Recuerden, tiempo de palmeras, tiempo de ser como las palmeras. Flexible.